Hoy se ha abierto el plazo para presentar la candidatura a ser rey mago o paje real en Conil. Cabe destacar que las dos figuras que salen a sorteo son la de los Reyes Melchor y Gaspar, con sus respectivos pajes reales, que llevarán a los niños el mejor regalo posible, la ilusión. Este plazo se prolongará desde hoy día 12 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Será el día después, el 13 de diciembre, cuando se celebre el sorteo a las 9 de la noche en el pabellón deportivo Ciudad de Conil. Cabe recordar que el sorteo será presencial y la persona que resulte afortunada tendrá que estar presente en el momento de la elección. De lo contrario, se continuará el sorteo hasta dar con una persona que sí se encuentre en el pabellón. Para ser rey mago o paje real habrá que rellenar la pertinente solicitud y depositarla en el registro municipal que se encuentra en el ayuntamiento.